Tenemos una invitada hoy día ¿Quién es? ¡Ella! ¡Miren! ¡La Palomita! ¡Palomas y Fuentes! ¿Cómo está la Palomita? ¿Cómo vas a sudarse? ¿Estás bien? No la moleste porque está sensible porque está soltera. ¡Oh! ¿Hace cuánto tiempo? Eh, ya. Pues yo te dije que no me preguntáis. ¿Puedes decir que no me preguntáis? ¡Sí! Ya, de una al corazón. ¿Dos meses y medio? Ya, más o menos. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cambio de tema! Ahí está mi Instagram. ArrobaSifuentesPalomas. ¡Claro! Pero para... Me tomé el asiento mientras vamos revisando algunas de sus imágenes. ¡Palomita! ¿Cuándo empezaste con el tema del Instagram? ¿Hace poco? ¿No mucho? No, el Instagram lo tengo hace mucho tiempo, pero... ¿Te robaron la foto? No, es una amiga. ¡Ah! Público lo tengo hace muy poco. ¿Ese es tu perrito? La Rosita, sí. ¿Es una Golden Routine? Golden, sí. Oye, sale mal. ¿La perrita que tuvo la foto de Instagram? Ay, pero mira lo linda que es mi bebé. Nariz húmeda. Estos perros son buenos para olfatear, de hecho. Son muy tiernos. Es muy rica, mírala. Oye, ¿sigues viviendo en esa casa donde ninguna vez te fui a dejar y una vez se quemó también? En la misma casa, sí. ¡Hola! ¡Linda! Buenos recuerdos. Era una niña. Tenía casi 20 años, Palomita. Ahora ya una mujer grande, hecha y derecha. Esto pasó hace cinco años y esa cruzada de piernas a los chavos... ¿Cinco años ya? Cinco años. Cinco años, claro. Sí, Palomita ya es... ¡Ay! Yo... Paloma, lo que pasa es que tiene frágil memoria. No se acordaban de empezar a recordarla. No se acordaban de empezar a recordarla. Hoy ven las imágenes que ponen. No se acordaban cuando desfilaron ropa interior masculina a las niñas. Por eso tiene esa protuberancia, porque ahí va la parte que uno pone, ¿no? Es como olvidarla, ¿no, Memo? Mira, Palomita. Estabas con la audacia, el atrevimiento en esa época. Era talk show todavía. Era talk show. Había sido muy Riff en esa época, ¿no? Sí. ¿A qué edad fuiste? A esa edad, como a los 21, fui al Riff. Sí. ¿Hoy día estás ya a los 25, 26? 26, hoy. Qué grande. Te ves mucho más madura, mucho más mujer. Es que lo soy. Soy una mujer hecha de... Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste en la casa tuya? ¿La convertiste en un atrevimiento? ¿Qué sorprendíamos acá? No, lo que pasa es que... Vieron. No nos extraigamos. Está contando sorprendimiento. Es el corte. Es el corte. Es el corte. Es el corte. Era como... Es el flight panel. Ya venía. ¿Te instalaste con un restaurante? Sí. Tenemos un restaurante con mi familia. Los desfantúo invitados para que vayan. Se llama... El corte de restaurante. O el hoyo chico. ¿Qué? No. No. Así se llama. El hoyo chico. Justo muestra ese apoyo. ¿Y es comida casera? Es comida casera. ¿Dónde? Correcto. Y mi mamá cocina y cocina muy rico. ¿En qué calle? Crédito 471 Providencia. Al lado del barrio Italia. Ah. Llegando como quien dice a... ¿Sant Isabel con crédito? Ahí. ¿Alférez de Alta por ahí también? ¿Rancagua, no? Eh... Cerca. Sí, más o menos por ahí. Ya, pero ese es el lugar. Y estamos viendo, recordando mientras tanto, cuando Paloma era muy entregada a la causa y nos ayudaba a hacer los concursos. Entonces, la respuesta está de atrás. Las cosas que me hacían hacer, oye... Las preguntas estaban en el frontis y las respuestas estaban atrás. Me vas a creer que... Yo no me acuerdo de esta cosa. Oye, ¿dónde está ese cubre cámara muy bueno? El traje de la India, güey. Era de seda. ¿Dónde está? El Cristóbal. El Cristóbal le fue todo manchado. ¿Te acordáis de Cristóbal o no? Sí. Estaba pegado. Palomita hizo de todo, hizo también cuentos eróticos. Mira las cosas que me hacían hacer. ¿Qué te pasa? Tú proponías. Decías yoga. Yo proponía. Desfile, traje baño. Hizo de todo Palomita. Dejó un gran recuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el top? Como tres meses. Nada. Y dejaste huellas. A tal punto que salí de portales. Mira el piso. Qué maravilla. Así empezábamos. Mira, Gonzalo ahí. Estaba poniendo yoga. Estaba poniendo yoga en Gonzalo. Mira, eso. Ay. Estas patas. Nadie más que Paloma se puede poner esas panties. Estaba la May. Se pone el pollo a la Leigh. Estaba la May. Estaba la May. Estaba la Glennie. No, la Glennie de Rosado. La Glennie. O sea, esto fue al principio. La Laura estaba también, ¿o no? No, después. No, pero esto es principio. Estaba también, fíjate ahí la... La May. La May. Y la... Las Michelson. Y la Connie estaba a lado. La Connie Michelson. Y la Glennie. Tenían menos foco. Estaba más oscuro en esa época. Lo que me alivié, ¿no? Vamos, pobre de todos. Una cosa despampanante, en todo caso. Para todos los fanáticos de Paloma que la están viendo ahora. Eh... En la... En YouTube. Cantidad de cosas. De lo más visto. Eh... En el recuerdo está... ¿Por qué será, Juan Carlos? Porque ¿a qué se debe? Ella tiene el pick de rating de este espacio. ¿En serio? ¡Oh! Omar Gold. Mochando las uñas. ¿Pero las uñas dónde? Las uñas así.